Hoy estoy encantada porque después de varios meses haciendo vídeos de mi canal, hacía tiempo que no hacía una entrevista y, bueno, conozco a Natalia, que ahora la van a conocer ustedes también, y ha aceptado hacer una entrevista conmigo para acercarnos a ese mundo de la realidad aumentada y del metaverso y de la realidad virtual. Entonces, bueno, Natalia, quiero que te presentes, que eres una crack en este mundillo y, bueno, estoy feliz de que te conozcan. Hola, Mónica, yo feliz de estar contigo, de estar en tu canal. Bueno, un sueño hecho realidad porque ya teníamos como un año intentando quedar para que esto saliera y, pues, nada, aquí estamos. Bueno, mi nombre es Natalia Ridao, soy directora o CEO de Virtualon, una de las primeras empresas que se ha, en Canarias, que se ha encargado de desarrollar proyectos en realidad virtual y aumentada para otras empresas y organizaciones. Y, aparte, tengo una pequeña tesis de marketing inmersivo, que es cómo, a través del marketing, esto tan tradicional y quizás polémico a veces, se puede llevar también a todo lo que es el tema de tecnologías inmersivas, sobre todo después del lanzamiento del metaverso y todo este abreboca que nos ha dado Omar Zuckerberg ya en las diferentes redes sociales. Uy, bueno, tenemos un montón de que hablar. Bueno, me gustaría también que contaras cómo llegaste a este mundo, porque, claro, no es fácil llegar a este mundo de las tecnologías inmersivas, ¿no? Sí, justo ayer lo comentaba en una charla que estaba dando en la Universidad Europea, que si me tocara definirme de alguna forma, me definiría como el marketing mix. Yo no sé si todavía se sigue usando ese término, pero yo empecé estudiando publicidad, pasé por las relaciones públicas, vi algo de diseño gráfico, y después de todo descubrí el marketing, que fue como la rama que más me gustó, porque podías entender y comprender por qué las personas hacen lo que hacen. Entonces es todo como muy psicológico, muy numérico, entiendes el segmento de mercado, es ese por qué compramos y por qué hacemos lo que hacemos, sin duda. Y ahí me enamoré. ¿Qué pasa? Que luego yo me crié dentro de máquinas arcades, con videojuegos, estuve siempre muy conectada a ese mundo, y llegué a la realidad virtual en 2016, 2017, más o menos. ¿Cuándo estaba empezando? Sí, más o menos, más o menos, cuando estaba empezando, entre comillas, porque... Ya llevaba tiempo, pero no está. Pero bueno, probé una experiencia, y la sensación de estar dentro de esa experiencia, de ser tú el personaje, de ser tú quien lo vive, me flipó. Y ahí empecé a buscar la manera como de incluirlo dentro de lo que yo hacía. Soy emprendedora, además, dije, bueno, voy a montar un negocio de esto, porque yo quiero tener una empresa de esto. Y que todo el mundo sepa lo maravilloso que es. Y luego dije, cuando empezó esto de campañas inmersivas, que se utilizaba para el entretenimiento, que empresas como Ikea ya lo estaban utilizando, Renault, los filtros de Instagram. O sea, empecé y yo dije, vamos, pero es que todo esto me lleva a un solo lugar y es el marketing. Esto son técnicas, son métricas, son usuarios de fidelización, es todo. Y ahí yo dije, pues vamos a empezar a estudiar más a fondo, y vamos a empezar a acentuar las bases de esto, porque sin duda es el futuro. Y después el 21 de octubre del 2021, no, en octubre del 2021, Mark Zuckerberg empieza a hablar del metaverso, y todas las empresas empiezan como locas a ver de qué forma podrían crear campañas dentro de estos entornos virtuales. Y pues ha sido un poco bola de nieve de todo. La verdad que sí, que ha sido increíble. Y también tienes un proyecto social. Me comentabas con chicas, cuéntanos un poquito, porque también me gusta esa parte social que es súper interesante. Sí, bueno, las chicas también juegan. Es un proyecto en el cual tratamos de dar visibilidad y apoyar para que las chicas entren al mundo de los videojuegos o de las profesiones paralelas, ¿no? O sea, no es necesariamente que seas como jugadora de videojuegos, pero ahora mismo hay una rama que es el marketing de videojuegos, o el sector jurídico especializado en videojuegos y entornos virtuales. O sea, profesiones tradicionales que se están convirtiendo al mundo de la tecnología, ¿no? Y es una lucha que tengo porque después de todo yo termino estudiando marketing porque a los 14 años a mí me dijeron, es que los videojuegos son de chicos y no te van a dar para comer. Y yo ahora siempre digo como que aquí estoy con parte videojuegos, parte tecnología y es lo que me ha dado de comer en los últimos 5 años. Entonces, para mí es esto, es si yo pude y el destino me llevó a eso, es apoyar a estas chicas y decirles, mira, hay un montón de referentes, hay un montón de chicas que lo están haciendo, tú también puedes, no abandones tus sueños y sigue adelante. Claro, es que hoy en día muchas de las profesiones que conocemos van a desaparecer en los próximos 10 años y hay muchas profesiones que todavía no conocemos y que están a punto de emerger. Entonces, estas personas tienen que abrir la mente a esos mundos virtuales, sobre todo a la tecnología, porque realmente yo creo que todavía estamos un poquito para atrás en el mercado de la tecnología por lo que yo veo, ¿no? Con las formaciones que doy por la gente que mentorizo, que todavía les queda dar un paso más antes incluso de llegar a esta realidad virtual o a las tecnologías inmersivas, ¿no? Entonces hay que acelerar un poquito el ritmo para poder captar esas nuevas ofertas de trabajo que van a haber dentro de poco. Totalmente. Ayer lo conversaba con los chicos de marketing de la Europea y les hablaba de los avances de las tecnologías en general, de los chatbots, de la inteligencia artificial. Y era gracioso porque yo les decía, son chicos de 20, 25 años, y yo les preguntaba, ¿tú realmente crees que lo importante para Instagram o Facebook es tu correo electrónico y tu número de teléfono? Bueno, no. Si cada vez que tú subes un vídeo a estas redes sociales, a ti te están escaneando todo lo que tienes detrás, qué color usas, dónde compras ropa y tal, y esos son los datos que realmente a ellos les interesan. Y ellos se quedaron como, ¡buah! Me decían, llego desinstalándome el TikTok. Y yo, no puedes, porque al final es una herramienta de trabajo, solo ser consciente, saber cómo funciona, y saber cómo puedes utilizarla para tu beneficio. Ahí le has dado clave. La clave es ser consciente de para qué usamos las redes sociales y cómo lo usamos y a lo que estamos expuestos, que mucha gente no es consciente de eso. Sobre todo los jóvenes, creo, ¿no? Sí, totalmente. Te lo digo porque tengo tres hijos y les, bueno, me pasa con las niñas, con mi hijo, ¿no? Pero sí. Bueno, me gustaría que nos explicaras para qué, porque yo me encuentro con muchos de mis mentorizados o clientes que cuando le hablas de tecnologías inmersivas o del metaverso, me dicen, ¿qué es esto? O sea, no saben, no entienden, no logran entender ese concepto. Entonces, me gustaría que nos explicaras de una forma lo más sencilla posible, ¿qué son las tecnologías inmersivas? Porque ahí entran varios conceptos, ¿no? Sí, efectivamente. Pues, nada, voy a responderlo de atrás para adelante y ya después me dicen si retocamos un poco el tema. Y es que cuando hablamos de metaverso, hablamos de la evolución natural del internet, ¿no? De la evolución natural del internet hacia un internet en tres dimensiones. Esto quiere decir que de manera natural y progresivamente iremos dejando de lado el ratón, el teclado, el monitor, etc. Porque los seres humanos somos esto, nos movemos, abrazamos, hablamos, tenemos estos en cara y esa es nuestra forma de comunicar. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de un internet inmersivo, de un internet en tres dimensiones y ya no tenemos ni el ratón ni el teclado para interactuar, tenemos que hacerlo y verlo, visualizarlo de alguna forma. Entonces, aquí entran en juego los sistemas de realidad virtual como estos que tengo aquí atrás entran en juego sistemas de realidad aumentada y sistemas de realidad mixta que son como híbridos de la realidad virtual y aumentada, ¿no? Entonces, para que lo entiendan un poco mejor, nosotros lo manejamos también por porcentaje de inmersión. Es decir, la realidad virtual es cuando tú te pones las gafas y entras a un entorno completamente programado en 3D, en tres dimensiones, con programas informáticos, tiene sus acciones, puedes interactuar y te puedes mover libremente dentro de él. Necesitas las gafas, un mando y interactúas en ese entorno. La realidad aumentada es un poquito diferente porque solamente tiene un 10% de inmersión y lo que trata es de traer objetos digitales al mundo real. Y aquí todo el mundo me dice, yo esto no lo conozco, esto me estás hablando en chino, pero es que si todas las personas hemos utilizado los filtros de Instagram para ponernos el embellecedor, que no se nos vean las arruguitas, cambiarnos el color de pelo, pues ahí ya estás utilizando realidad aumentada. Y la realidad mixta es como cuando digo que es el híbrido de las dos, es porque seguimos viendo el entorno real con unas gafas que nos permiten ver lo que está sucediendo realmente y nos trae a nosotros objetos digitales en estilo Iron Man, podría ser en las películas de superhéroes donde te abren una ficha con las manos y te muestran una parte del objeto, pues esa sería realidad mixta. Vale, perfecto. ¿Y esto es el metaverso en sí? ¿O qué tiene que ver el metaverso? ¿El metaverso es otro concepto? ¿Las tres cosas son el metaverso? Explícalo. Sí, el metaverso es la evolución natural del Internet, lo que les decía antes. Progresivamente vamos a ver cómo van a aparecer más interacciones. Cuando hablamos de entornos virtuales hablamos de páginas web que se están construyendo en tres dimensiones, es decir, ya no vamos a llegar a una página o a un entorno en plano donde va a haber un montón de letras, ya vamos a llegar a un entorno físico como si nos encontráramos en la Plaza España o así, un montón de personas. Cuando vamos a ingresar a ese entorno, lo habitual es que entras a un lobby, que llaman un lobby de recepción, que es similar a la página de home, de una página web. La inicio, exacto. Exacto. Entramos todos allí y cuando ya estás allí vamos a ver a personas interactuando, que ya no es invisible ese proceso, porque a veces tú tienes en tu página web en los datos en tiempo real, tú puedes tener a diez personas conectadas, pero esas diez personas no se dan cuenta que están conectadas simultáneamente. Ah, en ese. Sí. Se ven. Nos vemos. Vale. Nos vemos nosotras dos y podemos interactuar y quizás, si yo estoy en ese home con tu avatar y mi avatar y yo te digo, oye, Mónica, ¿sabes a dónde puedo ir yo a ver los productos de esta tienda? Y tú me dices, sí, claro, te vas a esa sección que está por allá. Ah, gracias, Mónica. Yo me voy, cliqueo, camino hacia ese lugar donde están los productos y ya me voy a otra página. Vale. Como si fuera el proceso natural de visitar una subpágina de la página web. Y a lo mejor tú, Mónica, te fuiste a contactos porque fuiste a directamente hablar con alguien de esa empresa. Entonces, es todo el mismo proceso para no enrollarme demasiado. Es el proceso natural del internet, pero en tres dimensiones. Vale. metaverso es internet en 3D. Así me gusta resumirlo. Y yo, claro. Vale. Sin complicaciones. Y luego las tecnologías inmersivas, realidad virtual, realidad aumentada y mixta, son los canales que tenemos para conectarnos a ese internet 3D para poder visualizarlo. Lo he explicado perfectamente. Ya yo creo que nos ha quedado claro a todos. Lo que pasa es que es verdad que cuando crees que esto va a ser una realidad en nuestra vida, sé que hay empresas que ya tienen sus tiendas en el metaverso, pero realmente nosotros todavía es más difícil acceder a las gafas, al material para entrar en esas tecnologías inmersivas, ¿no? Entonces, ¿cuándo crees que realmente va a ser algo como más habitual? Sí, bueno, no es lo que yo crea, es lo que ya está planteado y es una realidad. ese metaverso estará listo o se calcula entre 10 y 15 años aproximadamente, ¿no? Lo que sí vamos a vivir es una transición que de hecho ya la vivimos, ya, y es que conozco muy pocas personas que se conectan al Instagram o al TikTok y no utilizan un filtro de realidad aumentada para, te digo, para reaccionar, para verse mejor, ¿no? Que lo comparo quizás con el maquillaje u otras acciones que hacemos, pero es que casi nadie, tú estás ahora conectada y tienes un filtro digital detrás, creo yo, y es realidad aumentada, entonces, es una introducción que va a ir lentamente, lo vamos a ir utilizando, ya hay un montón de aplicaciones en realidad aumentada, ponía yo el caso el otro día en la charla en la que coincidimos de AGE, de NERIFE, Montesano, que tú dices, claro, ¿cómo la alimentación se puede meter en esto? Pues Montesano ha desarrollado una aplicación en realidad aumentada donde tú escaneas un código y ellos te cuentan su historia, además son sus trabajadores con una especie de holograma, entonces, está muy guay, porque es lentamente vamos a ese proceso, ¿vale? Hay una realidad que es que estaba leyendo hoy un informe de las Naciones Unidas que habla sobre temas como que el setenta y tanto por ciento de la población todavía no tenía conexión a internet y los países más afectados eran África, conexión de banda ancha, perdón, de los países más afectados estaba África o incluso Sudamérica, entonces, tú dices, wow, estamos hablando de realidades extendidas y todavía hay un montón de gente que no tiene acceso a internet y mira todo el tiempo que ha pasado desde 1990 hasta ahora, pues, esto, más allá de ser una preocupación, es un punto de reflexión donde podemos empezar a medir con qué velocidad vamos a entrar a ese metaverso, porque todavía falta que se desarrolle muchísima tecnología, el internet es fundamental para que el metaverso sea una experiencia realmente ligera, le dicen ellos, como que funcione como esta conexión de... Exacto, que es fluida, ¿no? Es fluida, exacto, todavía faltan mucho, faltan regulaciones, todavía se está construyendo. La parte legal, me imagino, porque ahí entra, no sé, o sea, no creo que tú montes una tienda en el metaverso y no tengas que pagar impuestos, vas a tener que pagar impuestos igual que en la realidad. Vamos a, yo espero que pasen mucho tiempo todavía para, para que, para tener que pagar impuestos, pero es una realidad que no vamos a poder evitar. Y como cuando estás en tu web y tienes un marketplace y pagas por las ventas que tienes ahí. Exacto, que hay gente que se pensaba, bueno, hace años hay gente que pensaba que vendiendo online no tenía que pagar impuestos, efectivamente tienes que pagar impuestos, igual que en una tienda física. El tema de las criptomonedas, de las NFTs, que también se han visto, pues allí con diferentes regulaciones y va a pasar, va a pasar. Claro, y la moneda de cambio cuando tú compres en el metaverso será pues una criptomoneda, entiendo, ¿no? Se está pensando, o está pensado para trabajar directamente con monedas digitales. Es importante también entender que muchísimos de estos términos van a cambiar y van a evolucionar. Ahora mismo hay un shadow ban, un baneo fundamental en todo lo que es el tema de las NFTs y las criptomonedas, la gente como que lo ve con recelo porque parece, le dicen ahora mismo la nueva estafa piramidal, pero al final, al final del camino, vamos a necesitar monedas digitales para poder interactuar en ese internet de forma segura, porque hasta ahora puede suceder o hay casos en los que tú compras con tu cuenta bancaria y es una estafa, pero a través de contratos inteligentes, del blockchain y de monedas electrónicas, se minimiza esa brecha de seguridad. Entonces, llamémoslo criptomonedas, como sea, el nombre que le pongan, pero yo prefiero llamarlo economía digital. Economía digital, muy bien, me encanta el concepto. Oye, la verdad es que es súper interesante. ¿Cuándo crees que tendremos todas las gafas para poder conectarnos? Me dijiste 10, 15 años, pero a lo mejor antes ya vamos a poder, mucha de la población, gran parte de la población vamos a tener esos dispositivos, entiendo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que poder tener una experiencia puede ser o muy barato, o muy costoso. Yo siempre digo, puedes tener una experiencia de un vídeo 360 grados con cero euros. O sea, nosotros desde virtual, hacemos talleres para niños donde les enseñamos a crear con papel reciclado, con cartón reciclado, sus primeras gafas de realidad virtual, entre comillas, porque, claro, no tienen la capacidad que puede tener una gafa de 2.000, 3.000, 4.000 euros, ¿no? porque a medida que va aumentando la gama, va aumentando, pues, los beneficios gráficos que esta propone. Pero, ¿qué pasa? Si te interesa esto, este mundo, puedes iniciar desde lo más pequeño, o sea, es lo que quiero que se lleven, puedes iniciar desde lo más pequeño y a medida que vaya evolucionando, puedes ir adquiriendo, mira, estas que están aquí arriba, que son las metacuest 2, cuestan creo que 500 euros, ¿vale? Estas ya las puedes conseguir de segunda mano porque este es como mi pequeño museo de a medida que voy comprando una gafa, voy dejándolas por lo menos un par de recuerdos, ¿no? Y ahí, lo que te digo, de 300, hay de 200, hay de 1.000, de 2.000, o sea, todo depende para qué lo necesites. ¿Qué pasa? Que esto es como, bueno, no voy a delatar la edad, no voy a decir cuando yo era pequeña, pero esto es como hace mucho tiempo cuando tú tenías a un amigo que tenía un ordenador y tú decías, buah, este es el chulito de la clase, este es, tiene un ordenador y tiene internet en casa, Dios mío, es millonario, pues ahora yo por lo menos en mi casa tengo 7 ordenadores y la gente se ríe, pero es así, tengo 7 ordenadores y todo el mundo tiene por lo menos dos en casa. Sí, 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 o más, porque en casa que somos un montón, todos tienen ordenador. Exacto, y la tableta y el móvil y va a llegar ese momento en el que ya esto va a ser habitual, oye, madre, mami, mamá, voy a clase, me conecto. Y ya está, y no tiene, y eso también no crea otro tipo de, bueno, no lo sé, si en un futuro si no tienes que salir de casa porque todo lo haces por realidad virtual, puede crear también una sensación de que vive cada uno en su burbuja, aunque estemos todos conectados. A nosotros en el sector nos encanta pensar que siempre nos dicen y si no, yo me quedo ahí todo el día conectado, entonces no se trata del tiempo de exposición que estés en la pantalla, no se trata de que estés conectado todo el día y vivas allí, se trata de la calidad de interacción que tengas dentro del internet, de que el internet se vuelva más humano y que las interacciones se vuelvan más humanas y que yo ahora mismo pueda darte un abrazo cuando terminemos esta reunión y aunque físicamente no estés allí, yo pueda sentir como que estás porque te voy a escuchar y te voy a ver interactuando conmigo dentro de ese entorno como si estuvieras allí. Ese concepto se llama presencialidad. ¿Ok? Entonces yo voy a sentir que estás aunque no estés y eso va a brindar una calidad extraordinaria a nuestra conexión que igual te recomendaremos que estés conectado no más de dos horas que salgas con el aire que también tengas una vida. Nosotros, yo no sé, o sea, en este mundo hay de todo, hay un montón de gente pero los que estamos construyendo esto que somos una gran asociación, un gran gremio en el que me siento súper afortunada de estar, estamos conectados con gente como Meta, como Pico, de Estados Unidos, de Japón y todos los que estamos trabajando en esto queremos que sea ético y que tenga unas bases sólidas. Yo no te estoy diciendo vive conectado a las gafas porque igual no estamos aquí todo el día, igual yo bajo a comer, estoy con mi hija también, salgo a caminar porque siempre va a ser necesario pero lo que se intenta con estas tecnologías inmersivas es mejorar la interacción de los seres humanos y que la tecnología esté a servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología que creo que es importante. Bueno, eso por ejemplo para la gente que vive lejos de su familia tiene que ser espectacular, por ejemplo, un abuelo que vive lejos a sus nietos o por ejemplo ahora mi hijo que está al otro lado del mundo poder verlo de una forma más cercana ahora mismo ya con la videoconferencia le hemos ganado muchísimo porque ya por lo menos habló con él y el otro día mira, nos conectamos el domingo y de repente llevamos los dos una camisa del mismo color y nos pusimos de acuerdo parecía que íbamos a compasar y hablando y tal como si estuviera aquí y está a no sé cuántos miles de kilómetros entonces me imagino que luego esa tecnología nos va a permitir mucha más cercanía y si tienes razón se me ponen los pelos de punta y hay casos súper importantes e interesantes por ejemplo en China ahora mismo hay un movimiento como China es tan grande a veces hay como regiones que están súper distantes de los de los propios pueblos de los propios centros de ciudad y los niños por ejemplo no pueden ir al colegio porque quedan muy muy lejos y que han hecho a través de una alianza con una empresa de realidad virtual les han facilitado sistemas de realidad virtual a estas personas y estos niños pueden ver clases compartir con sus compañeros hablar opinar a través de la realidad virtual y otro caso que te lo digo y a mí también me da de todo es el caso de los siameses brasileros que eran los siameses son estos bebés que nacen como unidos por una parte del cuerpo y gracias a días de práctica de doctores de brasileros alemanes creo que chinos y europeos también habían de otra parte eran como tres cuatro países practicando con realidad virtual la operación y la operación tuvo un 97 98% de éxito lograron separar a los dos niños que estaban pegados de la cabeza gracias a estas prácticas en realidad virtual entonces es muy buena sí pero yo ahí soy medio Peter Parker sabes en medio Spiderman en el sentido la tecnología es muy valiosa es muy buena pero es una herramienta que tiene que ser utilizada con mucha responsabilidad muy bien me parece un consejo estupendo y ahora ya vamos a hablar un poco de las empresas de las pequeñas empresas de esas empresas que yo mentorizo en el mundo online pues para su visibilidad para ese aterrizaje a ese comercio electrónico o incluso simplemente para llegar a sus clientes que están en el mundo online ¿cómo crees que una pequeña empresa puede empezar a aplicar esto de la realidad virtual con pequeñas cosas como decías empezando desde lo básico ¿no? sí una estrategia que vamos a ver yo siempre la 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 pongo de ejemplo porque es como lo más 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 básico resumimos todo esto lo más sencillo posible es por ejemplo un vídeo 360 grados cuando una empresa pequeña un comercio local invierte en un vídeo 360 grados que es una foto esta típica una foto o un vídeo típico de tu local que te muestra todo no solamente si lo subes a Google a tu My Business de Google a tu empresa local te posiciona mejor porque te dan un montón de puntos de posicionamiento ¿no? luego lo puedes escoger y lo puedes llevar a tu página web y ponerlo allí para que personas que quieran ver tu tienda que quieran conocer tus productos pues entren a tu página web y los seres humanos somos seres muy curiosos muy cotillas somos un poco cotillas y así yo te vaya a comprar un pedazo de carne yo quiero saber si tus vitrines no tienen mosca si yo quiero yo quiero ver si tu local se ve limpio si se ve aseado entonces yo voy a ver esa foto 360 grados o ese vídeo 360 grados y voy a empezar a escrolear si no tengo gafas empiezo a escrolear y voy pasando y voy y voy dando vuelta y voy viendo ya ahí tú estás haciendo un proceso medio inmersivo para tus clientes y es una experiencia al usuario que al final es lo que estamos buscando con esto del marketing inmersivo coges ese vídeo coges esa foto y lo subes a youtube google te sigue posicionando muy bien viene una persona que tiene unas gafas de móvil de estas que cuestan 14 euros que te venden en el alejo bueno perdón por la publicidad no me pagan pero por ejemplo se pone su móvil pone sus gafas y puede conocer tu tienda ya de una manera un poco más inmersiva y hacer ese recorrido visual de cómo se ve tu tienda y al final has invertido 200 euros y mira todo el jugo que le puedes sacar a una foto o un video en 360 grados que bueno para mí ese sería como un primer recorrido un primer paso un primer paso luego pues tienes quizás las tiendas de ropa ahora están invirtiendo muchísimo dinero en en las vitrinas en poner en las vitrinas códigos QR para que puedas ver cómo te queda la ropa por ejemplo ah esa es otra aplicación es verdad que tú podías ponerte la ropa virtualmente ¿no? exactamente ahora ¿qué dicen? empresas como Sephora o como Maybelline que son mucho más grandes pero que también lo puede aplicar quizás una peluquería porque no es tan costoso el desarrollo de estas aplicaciones es que tú te puedas escanear con tu móvil y cambiarte el color del cabello ¿sabes? o quizás la pintura de labios a través de filtros de realidad aumentada son cositas que se pueden ir haciendo o por ejemplo de Montesano lo de Montesano también es una Montesano para contar historias para contar tus historias por ejemplo de empresa es que a mí me gusta jugar mucho siempre a dime dime a qué sector te dedicas y yo te digo cómo lo vamos encajando ¿no? pero que te escanean el rostro por ejemplo y digamos yo por lo menos mi papada mi papada es mi dolor de cabeza eterno y yo digo mi papada bueno con un filtro me escanean el rostro y me dicen bueno así te vería si no tuvieras papada y te muestran como ese antes y ese después luego internamente tienen procesos como con realidad aumentada que ya en vez de marcarte con un boli te escanean y les aparece ya directamente donde tienen que hacer el corte entonces son son cositas curiosas que se van integrando no solamente la parte de marketing y comunicación sino de los procesos dentro de las empresas que están bastante curiosas y que se pueden ir pues integrando lentamente claro hay que empezar poco a poco porque si hay muchas empresas que todavía les cuesta el tema del uso de redes sociales pues me imagino que eso va a ser un proceso como tú dices de 10-15 años para que esto realmente esté integrado en nosotros pero yo creo que hay que ir empezando como dices para ir abriendo la mente ir probando cosas nuevas ir acostumbrando también al cliente a esa nueva realidad y luego por ejemplo para alguien como yo que trabaja marca personal que ayuda a muchas personas con su marca personal llega también otro punto importante porque dentro de esa realidad también podemos hacer cosas para la marca personal ¿no? Sí, efectivamente para marca personal entre la el gran abanico de opciones igual tenemos como gamas más básicas y gamas más altas ¿no? Claro también el otro día con el tema de la identidad digital los avatares y todos estos rollos que creo que tendremos que echarnos un café luego para para debatir sobre estos temas pero es verdad que que marca personal ahora una de las grandes tendencias es hacer mandar a hacer tu propio filtro por ejemplo y que ese filtro puedes invitar a tus seguidores a que lo usen ¿no? a que lo usen porque claro tú ponte a pensar a veces tú pides un presupuesto a un influencer y que y te dicen no son 2000 euros porque tengo no sé cuántos seguidores y tal o te ponen ahí un montón de cosas pero y tú tienes 2000 5000 10.000 seguidores allí que te siguen que hablan contigo lo que sea entonces tú haces tu propio filtro lo compartes con tus seguidores ellos empiezan a usar esa marca empiezan a hacer ese branding de tu marca en las redes sociales además las redes sociales son sobre todo Instagram y TikTok son tan personales ¿sabes? o celebra el año nuevo conmigo y le pones en vez de que sea un filtro de embellecedor o si no eres una una marca de belleza a lo mejor pues mira vamos hoy vi uno esta mañana vi uno que decía vamos a empezar el 2023 bien cabrón de Bad Bunny el reto Jaguni o algo así que habla sobre esa canción de Bad Bunny de empezar el 2023 con todas las ganas este y es un un filtro claro lo están compartiendo y es de Bad Bunny y lo están compartiendo las personas inconscientemente con los colores de marca la imagen corporativa de Bad Bunny y yo creo que él ni sabe el alcance que ha tenido el filtro ahora mismo pero le ha permitido llegar a personas que quizás como yo no no siguen su música no lo siguen es verdad entonces vas vas convirtiendo a tus seguidores en micro influencers exacto yo sé por ejemplo que Vilma Núñez tenía su propio filtro en Instagram como marketer y también Marta Emerson también había creado su propio filtro en Instagram y que mucha gente invitaba a la gente a compartirlo a usarlo y tal y es verdad que es un elemento que no no lo había pensado mucho pero sí puede ser un elemento y luego también claro ahora todavía es muy pronto pero en el futuro habrá que pensar en estrategias de marca personal en como tú lo que tú dices crear un avatar que refleje tus valores quién eres tú tu marca ¿no? y luego el comportamiento al final se va a extender cómo eres tú en persona a cómo eres tú en el mundo virtual al final tu trabajo se va a exponer de otra manera pero se va a exponer igualmente ¿no? y es una realidad no tan lejana Mónica porque lo comentaba yo por lo menos al día puedo estar conectada una vez en un entorno virtual para hablar con un cliente o ir a un networking o ir a un evento a un concierto o lo que sea ¿no? entonces dentro de las tecnologías inmersivas y ya extendiendo esto al plano más alto que es el metaverso y todo esto que es como no imposible llegar pero si cuesta un poco más está el hecho de crear tu avatar dentro de la identidad digital en este metaverso hay tres tipos de avatares el fantasioso el cartunizado y el realista entonces lo que se está buscando es que las personas puedan elegir ah pues yo quiero ir a un concierto de Justin Bieber pero yo quiero ser un dragón con cola de pato pues yo tengo mi avatar que es un dragón con cola de pato porque es que yo no quiero que nadie se entere por nada del mundo que yo estoy en el concierto de Justin Bieber pero yo quiero ir pues cojo esa identidad y la tengo pero no es lo mismo cuando yo me voy a reunir con un cliente donde yo sí quiero que ese cliente me reconozca con mi imagen lo más real posible entonces me creas uno sí exacto y esto me recuerda muchísimo a mí me gusta siempre poner ejemplos del internet convencional a esto y esto me recuerda a cuando tú abrías un correo electrónico para páginas como 20 o terra.com y tú decías pues yo me voy a poner sirena terrestre 94 porque yo no quiero que nadie sepa que soy yo pues te abrías ese correo electrónico es verdad y cuando ibas a páginas de trabajo y empezamos a las organizaciones empezaron a utilizar internet para comunicarse hotmail y gmail para conversar todo pues ya tú te ponías monicasalvador arroba miempresa.com total es así y todavía hay mucha gente que usa eso las cuentas para publicidad para para spam o para cosas que no quieren identificarse y también hay mucha gente que se crea sus perfiles falsos para espiar por ejemplo los headhunters muchos crean perfiles falsos en redes sociales para luego investigar a los posibles candidatos exactamente exactamente pues lo mismo va a pasar en este internet 3D donde vamos a poder tener una nosotros la llamamos wallet de identidades en donde tú vas a poder tener diferentes identidades y lo otro interesante que plantea el metaverso que es una solución a un problema que hemos tenido toda la vida del internet convencional es el hecho de que tú te sales de Instagram y tienes que abrir sesión con otra cuenta bueno ahora con el tema de Google esto ha mejorado un poco pero sales de de Instagram y tienes que irte por ejemplo a LinkedIn y tienes que abrir otra cuenta con otro perfil con otro correo quizás y tal y tienes en el metaverso estamos trabajando lo que se llama la interoperabilidad que es que Mónica Salvador pueda ir con su propio perfil su propia su misma identidad digital a través de cualquier página a través de cualquier entorno virtual y ella lo cambia cuando ella quiera como si fuera un certificado digital que tú vas entrando a todo igual no tienes que estar exactamente ah que voy a ir a TikTok y bueno ahora en TikTok quiero tener una imagen más juguetona pues te cambias a tu avatar cartunizado y te vas a esa página de TikTok en 3D pero tú eres quien decide cómo verte y cómo sentirte dentro de esos entornos digitales ah es súper interesante me parece bueno un mundo apasionante y de hecho creo que todos tendríamos que empezar a formarnos en este sentido porque es que esto como tú dices está cada vez más cerca o sea eso no es un futuro muy lejano está ahí ¿no? sí en especial para los más pequeños para jóvenes y pequeños nosotros siempre decimos estamos trabajando estamos construyendo un mundo que no vamos a vivir porque es para ellos son los que están en Minecraft los que están en Fortnite los que están en Roblox son ellos los que van a vivir este mundo de hecho hay un 75% si no me equivoco de usuarios de generación Z que ya están que son los principales consumidores de estos entornos por eso empresas como Burger King Wendy's Sudway están invirtiendo muchísimo dinero en tener entornos virtuales dentro de diferentes plataformas mi madre y las marcas de ropa había oído que las marcas estaban invirtiendo muchísimo dinero ¿no? porque tú compras para tu avatar o para tu realidad o ambos para ambos o ambos o ambos porque es un sueño o sea por lo menos yo que soy súper freaky de esto o sea para mí es un sueño poder tener la misma ropa que tiene mi avatar a la que tengo yo claro o sea que tú vas por ejemplo dices me apetece mucho una chaqueta de no sé qué marca vale la ves allí y luego dices pues la quiero en la realidad entonces la traes a la realidad exactamente y para ellos es un negocio porque la estás comprando en ambos sitios habían promociones del tipo con 9.99 te compras una pieza esto no sé si era Luis Butio o Prada no recuerdo qué marca que tenía una promo de 9.99 para tu avatar y 2.000 3.000 euros para darte el físico entonces claro hay gente tan freaky que lo que lo hizo ¿sabes? claro porque es un valor para la persona tenerlo y luego ya tienes otros aspectos como la fidelización al cliente es decir hay una empresa estadounidense de tacos que abrió su propio entorno virtual dentro de una plataforma y los chiquillos porque esto insisto enfocado más al público joven estaban allí en un mini parque estaban jugando se conocían y tal y luego entraban a la tienda y preparaban tacos preparaban los enseñaban a preparar su propio taco lo armaban y el que iba armando más tacos y el que tenía un récord más grande pues les daban bonos de fidelización entonces luego esto lo puedes combinar con lo que conocemos como NFTs que te regalan una gorra digital de la marca tal una cartera digital de esto unos zapatos unas zapatillas y la gente se siente súper feliz por tener esa recompensa porque hoy en día vivimos en un mundo donde necesitamos una recompensa para rellenar un formulario de una página web sí total es que si no me das un valor a cambio yo no te voy a dar mis datos no te voy a dar nada sí 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 los need magnets si tú no le das algo de valor realmente nadie te va a dar sus datos porque no le interesa tú tienes que aportar valor para que alguien te dé sus datos pues este valor imagínate que tú en vez de de mandarme un un resumen 8 2021 pues me mandes quizás en alianza con Sara una una blusa Mónica Salvador by Sara o algo así y yo ya la tengo entonces yo esa blusa me la voy a poner porque me hace particular ilusión para ir a mis reuniones virtuales con con mis con mis clientes o con mis mis iguales y me van a preguntar oye ¿y dónde sacaste ese y tal? ¿Cómo la conseguiste? y yo ah es que tienes que ir a la página de Mónica a registrarte y Mónica te la da me estás dando ideas te imaginas es así sí 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 no me encanta me encanta es un mundo impresionante y la verdad es que me has aclarado un montón de dudas yo creo que a la gente que está viendo este vídeo también le habrás abierto la mente y bueno no sé si quizás ya llevamos mucho tiempo hablando vamos a a cortar el vídeo pero sí que me gustaría que digas dónde te pueden encontrar vale tanto tu página web tu Instagram que luego lo pondré en la cajita de descripción porque seguro que habrá pequeñas empresas que querrán decir oye Natalia ayúdame a ver cómo hago esto de empezar con la realidad aumentada sí no yo lo simplifiqué muchísimo porque claro yo antes llegaba y decía soy Natalia Ridao todo el mundo se quedaba como en las nubes y después yo me empecé a dar cuenta trabajando lo de la marca personal que todo el mundo me decía no la chica del VR la chica del VR sí total que en todas las redes sociales me pueden encontrar como la chica del VR ya después si quieren saber mi nombre abajo en la descripción lo tiene igual la página web la tengo la chica del VR la estoy construyendo ahí lentamente y en LinkedIn ahí sí me tienen que buscar como Natalia Ridao pero pues cualquier cosa que necesiten un consejo una idea de hecho tengo una sesión de 20 minutos para asesoría totalmente gratuita para escuchar a las personas pues conversar sus ideas y ver la viabilidad de ese proyecto y pues nada ayudar sí yo creo que habrá gente que le interese muchísimo saber oye cómo puedo hacerme por ejemplo dónde me encargo ese filtro de Instagram que lo quiero hacer para mi empresa o cómo puedo hacerlo de la realidad aumentada que hace Montesano una empresa a lo mejor de pastelería ¿no? que pueda aplicar eso mismo que está haciendo la empresa Montesano a su producto entonces yo creo que en eso tú sí les puedes ayudar ¿no? sí, por supuesto por supuesto y siempre desde Virtualon trabajamos en plan como si tenemos que llevarlo a una tecnología que no controlemos nosotros por ejemplo inteligencia artificial o algo pues lo que le decía te decía antes o sea tenemos una comunidad tan grande y tan bonita que que si nosotros no podemos resolverlo todo pues o te remitimos a esa a esa otra empresa o a ese otro partner por llamarlo de alguna manera o trabajamos en equipo y tratamos de que tu experiencia sea la mejor posible colaboraciones yo también por ejemplo tengo algo siempre busco colaboradores y personas para darle el mejor servicio es lo mejor trabajar en conjunto ¿no? hoy en día estamos en una época de la economía colaborativa aunque cada uno sea independiente luego busca su su equipo para poder hacer colaboraciones la verdad es que me encanta Natalia me ha encantado la entrevista o sea he aprendido muchísimo de hecho voy a tener que poner en tus manos para que me ayudes con con este mundo virtual que quiero pues también ir avanzando y bueno pues nos vemos bueno espero que nos veamos pronto en el metaverso o algo así sí nos vemos pronto en el metaverso y bueno espero verte también en la vida real porque sí sí además tengo que probar esas gafas que el otro día cuando te vi en la conferencia me tuve que ir antes y no las pude probar o sea que tengo pendiente de probarlas totalmente muchísimas gracias Mónica bueno gracias a ti chau